Hola amigos de HogarTV, soy Jessica Olalla, diseñadora de Joyema Bisutería y Accesorios y hoy aquí en Práctico y Sencillo vamos a realizar la confección de una linda pulsera en hilo chino y variedades. Los materiales y herramientas que vamos a utilizar son los siguientes. Listo, aquí ya tengo mis materiales organizados en mi tabla de diseño, entonces voy a pasar aquí con mi hilo chino negro, les recomiendo quemar un extremo para poder pasar nuestras piedritas y nuestros balines. Entonces voy a iniciar a pasar mis piecitas en el hilo, en el hilo listo. Voy a iniciar mano derecha, entonces voy a empezar con balín número 4, dona rosada de ágata, seguido de un balín número 4, cilindro aguamarina, nuevamente un balín, dos donitas lila en ágata, nuestro cilindro en acero, ahora si viene nuestra bolita de fuego, balín número 4. Seguimos con balín número 4, muranito lila, tres fósiles aguamarina, me encanta, de hecho nuestro catálogo de joyema este año lleva bastante aguamarina. Los invito a seguirme en Instagram como joyemabisutería y ahí pues van a encontrar nuestras variedades en collares, aretes, pulseras, son súper lindas, perfectas para esas personas especiales. Aquí voy a detenerme para ponerle la argollita a este colgante que lo hice con alfiler en acero de punta redonda. Entonces voy a tomar mis dos pinzas planas, realmente me encanta trabajar las argollas con las pinzas planas. Entonces con mi mano izquierda voy a tomar la argolla, posicionarla, dejando la media luna y vamos a abrir mano derecha hacia mí. ¿Ven? Ahí no vamos a perder nuestra forma de nuestro argollito. Ponemos nuestro colgante y cerramos, verificando que nos quede bien cerrada para tener un muy buen trabajo. Seguimos, seguido de nuestro separador en acero, nuestra rosita de acrílico lila. Y aquí vamos a repetir lo que hicimos al inicio de la pulsera. ¿Sí ven? Entonces aquí ya nuestro balín, nuestro cilindro aguamarina, nuevamente balín, tona rosada de ágata y balín. ¡Ay! Listo. Aquí ya terminamos metiendo todas nuestras piecitas. Mire qué bonito, qué colorido, qué combinación tan hermosa. Realmente soy fanática de las pulseras así. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a pasar a hacer el nudito para hacer el cierre. Entonces como estos separadores tienen nuestro huequito bastante grande y solo con un nudo pues no se nos va a pasar. Entonces vamos a hacer dos nudos sencillos. Vamos a dejar un largo, no se pueden dar cuenta ahí. Vamos a arrastrarlo con nuestros deditos, apretamos y vamos a hacer otro nudo igual. Llevándolo encima al que ya realizamos. ¿Ven? Mira. Verificamos y ahí nuestro balín no se nos va a pasar. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Les recomiendo no ajustar tanto la pulsera porque cuando aprietas queda rígida y no es la idea. La idea es que nos quede suavecita, con movimiento. Entonces me corro un poquito, tomo la medida por ahí unos dos milímetros, por mucho. Hacemos el nudo y con los deditos nos vamos a arrastrar, vamos a arrastrar el nudo. Está muy largo ahí. Nuevamente bajamos y arrastramos. Perfecto. El siguiente nudo. Recuerden que tiene que quedar encima del que ya hicimos. Con nuestros deditos nos vamos a ayudar. Yo acá me ayudo con la uña. Ahí. Perfecto. ¿Ven? Quedo con movimiento. Entonces vamos a tomar nuestros dos lados. Vamos a tomar la medida. Y aquí vamos a pasar a cortar. Dejamos esto aquí a un ladito. ¿Listo? Aquí vamos a pasar, como ya les había contado que este balín tiene nuestro huequito bastante grande, le voy a hacer un acompañamiento con esta lentejita aguamarina. Pues para hacer, solamente quiero hacerle un nudito. Entonces, voy a medir el largo que yo quiero. Quiero hasta ahí. Vamos a hacer un nudito sencillo. Lo arrastramos. Y listo. Verificamos. No se nos va a pasar. Hacemos el corte. Y vamos a coger el encendedor y vamos a rematar. Yo lo hago con el dedo, pero si les da miedo de pronto quemarse, pues lo pueden hacer con el encendedor. ¿Listo? Pasamos al otro lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar nuestro balín. Vamos a quemar aquí porque está un poquito espelucado. Y ahorita nuestra dona. Vamos a tomar la medida. Que nos quede igual. Y aquí viene el nudo. Recuerde que es un nudo sencillo. ¿Listo? Antes de ajustar, vamos a verificar si tenemos el mismo del arco. Como se pueden dar cuenta, está un poquito más arriba. Entonces, vamos a arrastrarlo un poquito. Tomamos nuestras puntas y ahí es. Y apretamos. Verificamos. Perfecto. Cortamos y quemamos. Y así está quedando nuestra pulsera en hilo chino y con estas piedritas tan bonitas. Vamos a pasar a hacer el cierre. Yo realmente uso esta tabla. Es muy práctica para mis pulseras tejidas y pues también para hacer los nudos. Uso este gancho. Aquí por un lado pongo un extremo y ya con este lo agarro. Es muy práctica. Pero pues en esta ocasión no necesito el otro gancho, sino que voy a usar cinta de enmascarar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra pulsera, vamos a organizarla y vamos a ponerla en una manera que si fuera un abrazo. ¿Listo? Mano derecha hacia adentro y mano izquierda hacia afuera. Vamos a tomar unos pedacitos de cinta, no mucho realmente. Y vamos a pegar. Listo. Aquí vamos a enderezar y vamos a pegar. Listo. Tiene que quedar así. Ahora tomamos el hilo que nos quedó y vamos a hacer el cierre nudo plano. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí vamos a hacer el cierre normal, un amarre normal. Ajustamos, apretamos para que nos quede bien, que no se nos vaya a soltar. Y vamos a empezar mano derecha por encima y mano izquierda por debajo. Y lo sacamos. ¿Listo? Y jalamos. Vamos a apretar. Si nos está azafando esta cinta aquí, vamos a hacerle fuerza con los dedos. Listo. Vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Mano izquierda por encima, mano derecha por debajo. Y lo sacamos. Se me salió. Y así vamos a repetir por seis veces. Llevamos uno, dos, tres. Me quedan faltando tres. Queda como un infinito, ¿ve? Y aprietas. Ahora al otro lado. Por encima. Este por abajo. Y apretamos. Ya nos queda un último, entonces por encima. Y este por. Llevamos aquí. Listo. Y apretamos. Hasta ahí es donde yo quiero mi cierre. Entonces quitamos nuestras cintas. Y así debe quedar el nudo. Súper seguro. Vamos a cortar los dos extremos. Y vamos a rematar con nuestro encendedor. Listo. Y este es el resultado de nuestra pulsera. Vamos a hacer ponerla aquí para que se nos vea mejor. Súper linda. Perfecta para esa persona especial. Para ti misma. Para tu negocio. Y es súper sencilla de hacer. Listo amigos. Eso fue todo. Los invito a seguirme en Instagram como Jemma Bisutería. En Facebook como Jessica Olaya con Ye. Y para más información de catálogo disponible. Al WhatsApp. 300 203 64 66. Y no olvide que la magia está en ti. Gracias. 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 Gracias.